Muy buenas amigos del Buscraft y la Supervivencia, aquí nos tenéis otra vez al grupo BS9 y os traemos un proyecto muy bonito que estamos promocionando en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Youtube y esperamos que vosotros también lo promocionéis porque es un proyecto muy bonito que ha surgido de un compañero de la comunidad, se ha puesto en contacto con nosotros y ha creído que la mejor herramienta para promocionar este proyecto somos nosotros. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto consiste en que él nos ha dado una colección de cuchillos, una colección de cuchillos que ahora pasaremos a ver y que yo os digo que son cuchillos muy buenos y que mediante una subasta saquemos el mayor dinero posible para donarlo después íntegramente a una ONG. Nosotros hemos cogido la ONG Fundación Olivares que es una fundación para niños con cáncer, todo ese dinero va a ir íntegramente a esos niños así que esperemos que promocionéis este nuevo proyecto porque es un proyecto muy interesante, nosotros esperamos quitar bastante dinero con ello y que se impliquen también otros youtubers, también si se implican otras empresas, otras tiendas pues mucho mejor y conseguiremos quitar el mayor número de dinero posible. Pero de momento tenemos una serie de cuchillos que me gustaría enseñaroslo, os voy a dejar el enlace a la página de la Fundación Olivares en la descripción del vídeo por si queréis saber más sobre esta fundación y ahora vamos a pasar a ver los cuchillos. Bueno, vamos a por otro cuchillo más, aquí tenéis un JIV con una funda muy 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 clásica, una funda que está nueva, es el K2, Survival K2, un cuchillo, que bien se siente la mano este cuchillo, es increíble, me gusta mucho el grip, la ergonomía que tiene este cuchillo, está nuevo. Si teníais pensado, a ver, tiene unas pequeñitas rayaduras por aquí pero del afilado, pero la hoja está nueva, es para mí que lo han usado dos veces, dos veces, muy poquitas veces. Es un cuchillo, como veis, un cuchillo medio, no es un cuchillo muy grande, pero es que me encanta cómo se siente en la mano, te agarra muy bien la mano. Esta zona aquí de cola de pez te da un grip increíble, el cabo está nuevo, no tiene prácticamente nada, los ajustes están muy bien, no me voy a liar mucho con las especificaciones, ya sabéis que los podéis mirar en internet para que los vídeos no se hagan muy largos, es un drop point, es increíble lo bonito que es este cuchillo y lo bien que se siente la mano. No perdáis la oportunidad de haceros con este cuchillo. Vamos a por otro cuchillo y a por otro vídeo. ¡Nos vemos!